Con la última versión de Minecraft 1.18 ha cambiado por completo las cuevas y con ello la forma de encontrar ciertos minerales. Ahora mismo estando en esta versión cuesta muchísimo más encontrar diamantes, aunque en algunos casos estén a simple vista en la superficie, pero así mismo nos sigue costando encontrarlos. Para todos aquellos que les cuesta encontrar diamante, en el día de hoy les traigo la forma más sencilla de hacerlo. Para ello lo que tienen que hacer es dirigirse hacia abajo hasta la profundidad menos 58, estando en Medrock o Java, no pasa nada, en cualquier versión este método sirve, y con ello van a empezar a picar hacia el frente. Yo me he puesto a picar y con ello he encontrado 9 diamantes en tan solo 10 minutos. Claramente esto puede ir variando, depende si encuentran más o menos, pero en sí pueden encontrar esa cantidad de diamantes dependiendo de su suerte. Así que bueno, en esta capa en específico es al día de hoy la manera más sencilla de encontrarnos diamante, y con ello sin tener en cuenta que si tenía fortuna 3 o no. En el caso que estuve haciendo el video, solo lo único que he tenido es un pico con durabilidad 3 y eficiencia 5, nada más y nada menos. Si teníamos fortuna 3, la cosa iba a ser otra y vamos a poder encontrar hasta 10 o 30 diamantes en sí, así que bueno, eso depende cada uno de ustedes, pero al día de hoy la mejor técnica es bajando a la capa menos 58. En cambio si nos encontramos ahora mismo en Java, la cosa cambia un poco. Ahora mismo tengo un pico de eficiencia 5, durabilidad 3, y con ello si nos venimos por aquí en la capa menos 58 y nos traemos una escotilla con nosotros, vamos a tener fácilmente la manera de bajarnos, así en la superficie, cosa que en Bedrock no podemos hacer, y con ello vamos a minar en la capa menos 58, más tranquilamente hacia el frente, así mismo si queremos mirar hacia uno de los costados lo podemos hacer tranquilamente y seguir minando hacia la parte de adelante. La cosa es que nosotros nos podemos mover bastante sencillo, si tenemos por aquí unos pocos materiales, vamos ajuntando las cosas y así mismo nos vamos moviendo, como ven, hacia el frente tranquilamente, buscando los minerales que necesitamos. Ahora mismo, aunque haya recogido lápiz azuli, lo que me estaría interesando es encontrar diamante, porque de eso se trata en el video. Así que bueno, por aquí me quedo dándole vueltas, voy a ver cuántos diamantes puedo llegar a encontrar, básicamente los primeros que haya, pero como ven, la técnica es bastante sencilla, es andar por aquí y a la suerte. Una de las maneras que podemos encontrar diamante también bastante sencillo es irnos a través de las cavernas, pero la cosa se complica a la hora de que encontramos siempre uno o dos menas, y por aquí abajo tenemos la posibilidad de encontrarnos hasta nueve juntas. Y por aquí encontramos nuestros primeros diamantes, y la verdad que son bastantes, a ver, vamos con ello. Y esto dependiendo nuevamente de su suerte, en este caso son únicamente cuatro menas, pero bueno, como no tengo fortuna, vaya pase, nos dan solamente cuatro, pero si teníamos fortuna seguramente nos daría hasta ocho, o en los mejores casos nueve. Así que bueno, cada uno tiene su forma de minar, está por ustedes, lo mismo le digo, que pueden minar de esta forma, o también directamente lo minan de dos, y se ponen a minar por aquí escuchando un poco de música, como quien no quiere la cosa. Así que bueno, esta es la manera más fácil que hoy en día tenemos para encontrar diamante, lo mejor es tradear con los aldeanos, tanto las armaduras como pico, hacha o espada, pero bueno, en fin, si quieren tener diamante para hacerse un beacon de diamante, con ello pueden hacerlo de esta manera. Así que si les ha gustado, denle un buen like, que siempre se agradece, compartan con sus amigos, y nos estaríamos viendo hasta la próxima. Chao, chao, adiós. Chao, chao, chao.